Hola amigos y bienvenidos a DAKU DORAGON GAMEPLAY y estamos aquí Estamos aquí una vez más en Aura Kingdom, quería hacer un video corto, no sé si sale pero es porque me dieron esto, el supuesto, la piedra para atraer al Heliodon que es Heligos no sé, algo así, no me deja verlo tampoco, no, no, lo vendo, ok, entonces estaba tratando de usar el, ay de hecho compré esto, esa cosa que se llama un tanuki que es una de las gordas ahí, no sé, me ayuda a pelear, bueno, me costó un huevo encontrarla, ¿por qué? porque está aquí en el templo, yo buscándola y buscándola y no sabía ni como de en donde estaba, así que vamos a entrar, es una mazmorra, no sé si me vayan a partir acá, acá adentro, pero, eh, quería hacer este videito corto, W35, W60, ok, de esto leí en internet un poco que cada cofre de esto, pues, te da como que una piedra, una piedra para invocar a un sumo o algo así, pero vamos a coger, no sé si tenga, creo que tengo que pelear con este, así que vamos a darle ahí, uh, a huevos, este, me encanta, ya vale, 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 un poco del lag ahí, es que, eh, tardé mucho, pero quería grabarlo, eh, porque estos, estos, de invocar a estos summoners, a estos helios, no, eh, heliodons, perdón, que dije helios, eh, son, ajá, que pasó, eh, son cosas para que no, no siempre se dan, son bastante escasas, pero, eh, que me dio, no me dio nada, no tengo nada aquí, así que, no está, no está, no está, que pasó con el, ahí, heliodon, eh, no estoy seguro que pasó, pero, identify summoners un stone, ajá, vamos a este otro, este está feo, sí, este, está feo, el gigas este, pero, ya, vamos a partirlo, pero, en verdad que haría lore, no sé que pasa, no, porque no me dio nada, no vino donde mí, ni nada, por decirlo, pero bueno, vamos a ver, que me dio, que, no me ha dado nada, o sea, no viene ninguno de mí, no viene ninguno, ni ninguno llegue, ni ninguno se va, o sea, que, en verdad, pues, no sé, que es esto, ajá, ajá, caso of win, en verdad que, no sé, no sé, no sé que pasó, no sé ni que pasó, ni, ni como la cosa porque no sé que me lo iba a dar así pero vimos dos gigas y otro más así que no se vamos a ver hay una persona afuera aquí pero a saber qué pasó porque dónde están bueno pues en teoría pues no sé qué pasó no me dieron nada supone que me dieron un pedazo algo así pero en teoría no me dieron un huevo así que chicos les quería regreso para que vieran por lo menos a esos dos a esos dos el lío donde así que vamos aquí llegar a mí y entonces chicos pues yo me despido espero que les ha gustado dejar tu like y tu comentario y nos vemos un próximo capítulo de ahora aquí en doña pronto por ahí con una sorpresa así que hasta la próxima chao